S-S-S-Sonido Super Gatos Hola amigos, como están? Los saluda Dj Jorge Frías De Sonido Super Gatos El día de hoy, este... Este video va para Todos ustedes Voy este a A rifar una sudadera una sudadera una sudadera de estas mande a hacer algunas y les voy a regalar una a ustedes por ahí a mis seguidores de mi canal también voy a rifar otra en facebook también en la página de like voy a rifar otra va a ser simple simple la vez pasada hubo muchas confusiones en eso del disco duro que rifé y esta vez la voy a hacer más simple simple y fácil nada más lo único que van a hacer en este vídeo le van a dar en un comentario un número del 1 al 100 ya de ahí este en dos semanas voy a rifar este la sudadera y ya el que se la gane se la voy a mandar si alguien de otro país se llega a ganar la sudadera entonces le voy a mandar el dinero lo que es este más o menos el equivalente para que todos participen o si en caso se pudiera mandar y no saliera también muy caro el envío pues la mando también porque a veces esté mandado algunas cosas y tardan mucho en llegar o no llegan a veces se pierden pero si en caso de que si se pudiera y no salga muy caro el envío pues si se las mando entonces lo que vamos a hacer va a ser eso y ya no les voy a pedir que darle like a la página de facebook o esto no no este de youtube va a ser nada más aquí ya el de la página de facebook pues allá lo rifo allá después y les enseño el vídeo pero va a ser simple nada más entonces estén suscritos al canal dejen un comentario un número del 1 al 100 y ya en dos semanas la rifa la voy a hacer en vivo para que vean que no no hay trampa se va a hacer en vivo la rifa pone los boletitos voy a darles vuelta y ya que saque pues ya se la quedo o si no hasta pongo a alguien a mi hija o a mi hijo que saque un boleto y ya quien se la quede pues ya mucha suerte a todos entonces va a ser esto si no ahorita hasta nos la nos la vamos a poner ok miren así se ven están nuevas este todavía traen aquí hasta el speaker aquí tengo bueno una me las voy a dejar yo pero aquí está otra está claro les voy a mandar una sellada así como viene este para que se la gane bueno entonces va a ser todo también les voy a subir este otro vídeo ahí está en pendientes hay otro vídeo de un poco de música ese si todos van a ganar ahí ahí no se preocupen sale ahí estamos noveno aniversario noveno aniversario noveno aniversario damas y caballeros noveno aniversario noveno aniversario nuestro concepto está dando inicio noveno a partir de este momento a partir de este momento audio audio video iluminación iluminación todo preparado para que hoy sea una noche espectacular ¡Espentacular! Llena de música.